Hola, mi nombre es Gerardo Silbert y esta es una invitación. Es una invitación a los coaches que estén comprometidos con la profesión, a los clientes que quieran saber algo más, a los interesados del coaching que quieran ver una oportunidad para empezar a aprender coaching, a los líderes de recursos humanos. Es una reunión en la cual queremos vernos la cara, conversar y compartir un lanzamiento importante. La primera parte tendrá un debate en el que vamos a discutir competencia o cooperación, cuáles son los factores en los que el coaching puede ser generador de cambio en Uruguay. Y desde ahí van a surgir ideas y propuestas que seguramente podamos llevar adelante. Estamos trabajando desde hace 11 años en la comunidad de coaching de Uruguay y Latinoamérica y queremos dar un paso más en el avance del poder del coaching en la región. Y la segunda parte va a ser mostrarle al mundo el poder del coaching en Uruguay. Va a ser una transmisión online que va a ser compartida en 30 países, en las cuales podremos decir que estamos presentes para acompañar el lanzamiento del mayor evento de transformación humana que es Desafío Coaching 30 días, que durante 30 días más de 60 profesionales, los más renombrados de la región, van a dar gratuitamente su tiempo en dos conferencias diarias, en los cuales hay un aprendizaje fundamental que probablemente ni una formación pueda dar o ni un taller o ni un congreso pueda dar por sí mismo. Todo esto es gratuito, por eso lo apoyamos. Queremos invitarlos a que estén. También estará el mensaje de Elena Espinal, que va a dar su saludo por acá. Y fundamentalmente, bueno, vamos a vernos y después vemos cómo puede seguir esta noche especial. Les pido que se registren. El evento es este miércoles 15 de agosto a las 19 horas. El registro puede estar acá al pie o puede estar en Comunidad Coaching del Uruguay y reciben la confirmación por WhatsApp. Es gratuito. Como es gratuito también, el mes de 30 días de conferencias. Los espero como embajador de Coaching 30 días 2018. Les doy la bienvenida y cuento con ustedes. Gracias. Gracias.